Toda gente dolida de presentirse en amenaza casi de profecía. Toda gente dolida de presentirse en amenaza casi de profecía. Regresa, amor, desde donde estaré. Bajo un cielo inventor de distancias. Voluntad de Loleme Un no sé qué secreto sinismado. Un no sé qué secreto sinismos. Un no sé qué secreto sinismos. ¡Gracias! Rachas de espacios vírgenes Un no sé qué secreto sinismos. Pasos de nuestra espera Con mano desbordada de mundos Un no sé qué secreto sinismos. 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 ¡Gracias! Los días no me podrán curar con sus cielos azules, el aire es una historia pura y blanca. ¡Gracias! Presión ardiente de enlazados dedos, a tu vera ganar los horizontes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!